Hace no mucho me ha tocado vivir uno de los momentos más duros de mi vida. Suena el despertador y aunque tu cabeza te diga, vamos Alberto, arriba, no sé qué pasa que tu cuerpo no responde y terminas quedándote ahí, en tu cama. Y aquí, en este punto, aparece Flex, con un colchón que según ellos lo que hace es empujarte a ponerte en pie. Empujarte a salir de la cama. Es raro que un colchón no quiera verte durmiendo. Y la cosa no queda ahí. Me han pedido que durante unos días duerma en él, entre otras cosas porque terminaré agotado. Ya que me han propuesto algo que en realidad me llena de orgullo. Haré una etapa del tour, pero no una cualquiera. Correré la etapa reina del tour que me he quitado. Y esta será una etapa que no correré solo. Aunque la verdad, nunca lo he estado. Y si pensaban que me iba a quedar en la cama, es porque no me conocen. Y si no hay tiempo, es porque no hay tiempo que vaya en el de sus muchachos. ¡Ay. Y si no hay, ya me yo, ya me hiciste. Ay. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video